He observado poca corrección en su actitud hacia él, padre. De hecho, me ha parecido notar algo de favoritismo. Naturalmente, me gusta ver a un chico capaz de defenderse solo. Fuera de aquí, el mundo es del más fuerte. Y así va el mundo, padre. Sí, no va demasiado bien. Pero usted ya me comprende, a veces el hombre tiene que luchar para abrirse paso. ¿Y no cree que sería preferible que el hombre supiera pensar? Claro que dicho desde aquí dentro puede parecer una presunción. Todo lo contrario, hermana. Pero no cree que en ocasiones, cuando se educa a los chicos, la influencia de una mujer puede ser excesiva. ¿Quiere decir que pueden salir afeminados? Sí, sí, eso mismo.